El interior de la radio es un libro que narra cómo es hacer radio en el interior de la Argentina. Lo que siempre quisiste saber de la radio, hecha desde adentro. La radiofonía de Chañar llegó después que se experimenten poner bocinas en los postes para transmitir música y publicidades. La primera experiencia fue en 1978. Norberto Aige instaló en el club chañarense CL1, Radio Libertador General San Martín. Más tarde, esa misma radio se trasladó a la esquina de Santa Fe y 25 de mayo. Después, Juan Carlos Tonelli instaló CL2 Radio Imparciano. En la esquina de Alberdi, Italia, acá funcionaba la radio por circuito cerrado. Esto era CL2 Radio Imparcial, propiedad también de Juan Carlos Tonelli, que, bueno, había hecho ese sistema de radio para toda la localidad. Aquí funcionó durante mucho tiempo la radio por circuito cerrado, en discos y cassette, bandeja asíncron. De esa manera funcionaba la radio por aquellas épocas. Aquí, durante mucho tiempo, esta fue la radio de Chañar Laviado. Así, las formas de hacer radio fueron evolucionando y llegaron las FM. Entre otras, imagen, amanecer, delirio, fueron algunos de los experimentos. 1992 fue el año en que se da el paso del circuito cerrado a las primeras FM. Entre ellas, la 105.3, propiedad del mismo Tonel. Acá estamos en Independencia 254, el lugar donde funcionaba la FM 105.3. Una de las primeras FM que tuvo Chañar Laviado. Una de las primeras FM que era propiedad de Juan Carlos Tonelli, con Norma Tonelli. Hubo una gran producción, una gran programación. Cuando, bueno, funcionaba acá desde el año 1993. Aproximadamente, en esa fecha fue cuando aquí funcionaba la FM de Juan Carlos Tonelli. El paso por la 105 en los 90 fue muy placentero. Pero al momento de dejar la localidad, apareció Radio Sur de los Urgentes. Una radio que rompió con los moldes de las FM existentes en la zona. El cartel dice Evolución y parte de la evolución de los años de radio tiene que ver con el paso por la gran radio sur de los Urgentes 88.5. A ver si escuchando tus audios te acordás de algo de lo que pasaba en aquella gran radio sur 88.5 del día. A otra cosa, otro ritmo muy tranquilo y muy bueno. Bueno, en el último boomerang, aquí está Molotov con Use It or Lose It. Ahora, 11, 1, 15, 5, 7, 3. Top latino, uno de los 30 más. Bueno, atención porque... Estamos en 22 después de las 15, esto es Boomerang. Y este es el tema que elegimos para este verano 1997-1998 para tenerlo siempre con nosotros. Es Apache Indian, un viejo tema. Doctor 4 tampoco me reprimas y hay muchísimo más porque estamos a punto de iniciar una nueva hora aquí en la noche del 88.5. Bueno Luso, entonces al final van a poder conocer lo que es un domingo de fiesta acá en Marno. Bueno. ¿Listo? Bueno. Y nos quieren conocerlos a ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo? Conocernos... 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 Compartiendo y haciendo entre todos acá con Adrián Robeto que está en los controles. Adriáncito Robeto, según dijo Maricot, está en los controles. Está Mauricito Poet, dirigiéndonos artísticamente en la producción general de Robeto, está en Radio Sur. Mi nombre es Romancito Cavaglia. Ya los voy a acompañar hasta las 22. ¡Echo que vemos! Después de trabajar en casi todas las FM que hubo en el pueblo, en el año 2003, recibido de licenciado en Comunicación Social, Román instala su primera estación de FM, Radio On. La radio surgió como una propuesta comercial que de a poco se fue instalando en el corazón de los habitantes de Chañal Ladea. Uf, si habremos hecho durante mucho tiempo este tramo, ¿no? Acá estamos, en el lugar donde funcionó durante mucho tiempo Radio On, desde el año 2003. Desde el 23 de febrero comenzamos a salir en etapa experimental por 94.1. Por aquí pasaron el Gato Soneiro, Patricia Sosa, Sergio con su mano a mano. Aquí era donde hacíamos y pasaban cosas, por ejemplo, como esta. Linda tarde para tener techo de chapa y escuchar el show, a ver qué lindo, ¿no? Qué lindo y estar tomando unos mates debajo del techo de chapa. Perfecto. ¿Error? Bueno, perfecto. Los palmeras, estás en la ON, estás prendida. Bueno, ¿por qué mati religiosa? ¿Por qué el nombre? No, el nombre, bueno, surge, la mati religiosa es un insecto que mientras se aparea con el macho, bueno, la hembra se da vuelta y te arranca la cabeza al macho. El macho termina de aparearse con la hembra sin la cabeza, por eso. Termina decapitado. Hola, Gato, soy de los Quirquinchos, tengo una amiga que le dicen arcoiris porque no tiene marrón. Tengo que mandar un saludo grande a un amigo que el domingo, el domingo por la, viste que el lunes fue feriado, bueno, el domingo salió, el domingo por la noche, salió solo, salió bien, salió así como para comerse la noche y no se comió la noche, sino que se tomó la noche. Sí, tuvo que volver a su casa, nuestro amigo, lo tuvieron que llevar a su casa, realmente increíble. No sé, no sé de qué se ríen, para colmo, tuvo que llevar, llegaba así como caminando como un alien, viste. Hoy, Radio ON cumple 10 años de vida y todas las historias que pasaron se plasmaron en un libro. El interior de la radio. Una descripción para compartir cómo se hace radio en un pequeño pueblo y cómo las cosas pueden surgir desde un deseo, un sueño, un anhelo. El interior de la radio. Una descripción de 20 años de experiencia. Un libro hecho con historia. Un libro para la historia. Un libro para la historia. Un libro para la historia.